Música 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 ¡Hola! y el reyón sport para el señor Koumeje Gouti Elina Mgé, Yadira Pamune Mubatini, yu gwa shabara kuyereche zamo mori yi sezo. Mujie Mburi Reyón Sport, kisarodinanza, mi ji baji a ti nne vande no butimba, mi zkaji kundiro chandavere, mbatnoro vanda, ni vpite ngondavise mvondofa, mvandovande a mnama kurvan, mi hati nne vande no mba, a ti ha 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 ha. Mujie mburi Reyón Sport, hari kufu gvireba nanoguhindura, hawa shinto kisokuligura ni gulisha mikipe a rionspor nienaki kikipe a rionsporo yodashuara konjera kuerichiza muro afrika yivule njera zuva aho ahangaha rionspor haja kuyihombera muru yomungaka aho ya kuyaba stephen, ndetse, nastanugo hawa angaba navuo nibaruta ezamo showa kukulekurga muri rionspor mngiekanda watinibo ama sezera neyabatara arandira harikuwa mikipe a rionspor yiteguwe kugana na watiniku haribabili ikabayaba rikura sabu kusa kandi muri rionsporo . . . . . Estas abuelas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!